Bien, hola chicos, ¿cómo les va? Estamos con la parte de volei, vamos a ver la parte que habíamos quedado en, que teníamos que hacer sobre el último trabajo, que era el remate, ¿sí? En el remate lo que vamos a poder visualizar va a ser tratar de pegarle siempre con la mayor superficie de la mano en la pelota y se van a dar cuenta de que si yo le pego abajo la pelota se va a levantar, si yo le pego en el medio, ¿sí? La pelota va a ir recta y si le pongo la mano sobre la pelota, ¿sí? Vamos a estar ejecutando un remate. ¿Por qué? Porque en este sentido lo que nosotros queremos es que la pelota baje de nuevo el remate y no que se vaya o vaya hacia arriba. Así que bueno, esa es una explicación, es a dónde yo debería tomar la pelota. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser tratar de pegarle a una línea, ¿sí? abriendo bien la mano y tratando de que la pelota baje, ¿sí? Así se devuelve. Lo pueden hacer solos o con los dos bañeros. Se tira la pelota, ¿sí? Tiro la pelota con la misma mano que le voy a pegar. Otro de los ejercicios que ustedes pueden utilizar para poder sensibilizar mucho mejor la mano es si tienen una pared a disposición y un buen elemento o no, el elemento que pueden utilizar que tenga rebote, es necesario poder jugar contra la pared. Bien, tienen que tratar de darle continuidad y siempre con la mano bien abierta, no se nos olviden y sobre el casco de la pelota. Bien, ahora, eso es lo que vimos anteriormente, lo que vimos es cómo le debemos pegar a la pelota, ¿sí? ¿Dónde la debemos encontrar? Ahora, hay otra parte que ustedes van a decir, sí, hay que saltar, sí, seguramente hay que saltar. Y para saltar, no se salta de cualquier manera, sino que hay tres pasos para aproximarse a la pelota y poder encontrarla a su máxima altura. Ahora ustedes van a ver, de a poco, que aquellos que son derechos van a arrancar con el pie izquierdo y aquellos que son zurdos van a arrancar con el pie contrario, que sería con el derecho, ¿sí? Bien, fíjense, vamos a hacer la primera muestra para un derecho. Pie izquierdo adelantado, una pelota puede ser más chiquita o desigual, no importa, ¿sí? La idea es tratar de pasar la pelota por arriba de esa lado, ¿sí? Hago izquierdo, derecho, izquierdo, y quiero la pelota. Bien, vamos de nuevo con esta pelota. Fíjense, izquierdo, derecho, izquierdo. Esos serían los pasos que tienen un ritmo, ¿sí? Que sería izquierdo, derecho, izquierdo, y ahí tengo que subir, ¿sí? Con eso vamos a trabajar los pasos y seguramente les va a salir. Bien, ahora una pelota cada uno, si tienen la posibilidad de tenerla, y si no, con dos, una pelota cada dos, van a tratar de hacer lo siguiente. Un ejercicio donde el pie, y ustedes van a salir, y soy derecho, este, y si soy surdo, al revés, ¿sí? Y vamos a hacer así, nos vamos a tirar la pelota y vamos a tratar de encontrarla lo más alto posible, ¿sí? Le tiro la pelota, le doy la izquierda, y le pego. Ahí viene más de asa. Ahora con un compañero, ¿sí? Yo lo voy a asistir, le voy a tirar la pelota, y él va a tratar de hacer los pasos para poder encontrarla arriba. Acuérdense de ganar la repasa arriba posible. Seguramente se van a equivocar, van a llegar a destiempo, ¿sí? Seguramente van a caer y después le van a pegar. Tres cuartos de la aprendizaje, ¿sí? Vamos despacio. Él es jugador de vole. Quiero que te quede claro, ¿sí? Pero, ustedes también lo pueden hacer. ¿Listo? Vamos, vamos. Izquierdo, ¿sí? Derecho, izquierdo. Bien. Vamos. Bien, este ejercicio necesita seguramente la persona que nos ayude, en algún caso puede ser el tutor, y en este caso yo tengo a Matías como para que me dé una mano. Vamos a tratar de hacerlo bien dinámico como para poder jugar rápidamente. Fíjense, me tiro la pelota, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, bien. La mano, la mano, la mano, la mano, bien. Aquí si quise a nivel, ¿sí? Van a poder incorporar el golpe de abajo. Mostramos para que lo que, están un poco más avanzados y han podido mejorar ese golpe vamos a mostrar ¿listo? bien bien, con esta situación ustedes van a poder jugar uno contra uno o dos contra dos ¿si? incluso tres contra tres pueden usar agarrando la pelota o golpeándola siempre tratando de detenerla después de que la reciben para poder armar bien ¿si? si se cae la pelota es punto de ustedes eso tiene que quedar claro es punto bien ahora vamos a hacer una jugada ¿si? como para que ustedes vean y lo que pueden llegar a hacer durante el juego ¿si? va a haber una persona que va a sacar que en este caso voy a hacer yo él va a decidir voy a levantarme y él va a atacar va a terminar en esa jugada fíjense yo le voy a sacar ¿si? fácil para que él pueda resolver decir ¿si? ¿si? ¿si?